Vamos ver, son temas que no debo, que no puedo, que no debo tratarse. Podemos hablar de otras cosas, si queréis. A lo largo de la historia se han ido ocultando, descubriendo y generando nuevos misterios sobre el hombre y sus actividades. La humanidad ha tenido siempre la tendencia de llevar a cabo conspiraciones y ocultar datos para beneficiar a sus individuos o para protegerlos. A Coruña, pequeña ciudad marinera y sin importancia aparente, se ha visto convertida en pieza fundamental de una trama con intereses ocultos y de carácter internacional. 178 cristales, 3 toneladas de peso, más de 2 millones de euros. ¿Tanta inversión para un elemento decorativo? El hallazgo de unos documentos por un individuo anónimo ha sido determinante para establecer la relación del milenium con una red de protección internacional de información. Iba por la calle y me encontré unos documentos en la papelera. Me pareció extraño, así que se los llevé a la policía a ver si eran de alguien importante, pero no me hicieron caso realmente. Los documentos vinculaban al milenium con otros monumentos repartidos estratégicamente por el mundo. Incluían, entre otros datos, planos del edificio donde se reflejaba la construcción de un espacio subterráneo de enormes dimensiones, al que se podía acceder a través del obelisco. Los datos llevaban una única firma. Xavier Alcalá, doctor en Ingeniería Telemática. Vive a caballo entre Bruselas y Galicia, lo que lo convierte en un enlace clave entre la Junta y uno de los mayores núcleos de poder mundial, el liderado por el club Bilderberg. Los documentos mencionan la necesidad de conservación de información física de distintas temáticas, ante el miedo provocado en los 90 por el llamado Efecto 2000. 300 millones de dólares se invirtieron para evitar la pérdida de una cantidad de datos inimaginable. En 1989, en La Toja, tenía lugar la 35ª reunión de los Bilderberg, a la que existía Xavier Alcalá. Fue ahí donde se resolvió la creación de seis enclaves estratégicos que almacenarían información de todos los ámbitos en soporte físico y electrónico. Cada localización está asociada a uno de los temas del popular y manipulado juego Trivial Pursuit, creado por Scott Abbott a instancias del grupo Bilderberg en 1979 con el fin de influir a la población a través del ocio. El 1 de enero de 2001, a las 0 horas, se inauguraba en Acoruña el Obelisco Millennium, completándose así el último eslabón de la cadena que cerraba el círculo del Trivial. El descubrimiento de una conspiración de tal magnitud hizo necesario acudir a la pieza más accesible, Xavier Alcalá. D'acordo. Pois, sí, realmente yo levo traballando moitos anos no mundo das telecomunicacións e sei moi vendo que falo cando remarco a importancia da troca de información, do intercambio de información. Por certo, con motivo do décimo aniversario do XIXO Millennium, en exendo vosté de un persoero da cidade, temos aí que preguntar pola polémica que xurdiu cando se construíu. Pois, polémica houve, non? Porque al facer esa especie de pirulí con 178 vidros coloridos que trouxeron de Holanda, nin máis nin menos, claro, a polémica estaba servida, claro. Pero como persoero importante deveu vosted estar o tanto das decisións que se tomaron? Bah, cousas, en fin, eu teño moitas reunións o longo do ano e non é para lembrarme de todos. Como a reunión de Antoxa do 89? Pois, pois, vamos ver, son temas que non debo, que non podo, non, que non debo tratarse, podemos falar de outras cousas se queredes, deixámolo esto aquí neste momento. A entrevista con Xavier confirma a necesidade de unha investigación, aunque non permite alcanzar unha conclusión convincente. Que habría pasado se se hubieran perdido esos datos? Hasta que punto podemos confiar en a informática? Realmente a alarma está justificada? la próxima. La próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.